Y empezamos ya el match ¡Uy! Empezamos fuertísimo Maxiño va con todo 11 por 108 segundos se lo lleva el primer stock Maxiño anda con todo Cheto ahí con los tech chases, muy bien Esquiva el guero patrón Tiene que tener cuidado, Luigi en el aire es... Pésimo Como Luigi 20 Cheto no tiene que... Maxiño bastante fuerte Maxiño está entrando muy duro Cheto no tiene que... A pesar de que esté perdiendo Tiene que saber que puede aprender aún ese juego Se acaba de matar Ya van menos de 50 segundos Ahorita pude un error de Cheto Pero tiene que sacarle todo el provecho a este stock Puede analizar a Maxiño Puede ver qué puede hacer, qué no debe hacer Obviamente no debe suicidarse como lo hizo ahorita Si no... Un suicidio en estos... Ya en estas etapas ya es este... No, es horrible, es horrible No, es horrible Renferred, Downer, Nair Backer, Backer, Nair Esos Nair tan poderosos de Nair Renferred, Cheto está agarrando a cierta distancia Fioner Y... Y... Capi... Se lo va a llevar ahí yo creo No creo que Maxiño... Misfire Misfire salvando a Cheto Backer... Cheto no lo va a dejar regresar Un per... ¿Será que Cheto lo lleva a Lactos? Puede ser, eh... Puede ser... 95%... Bastante contra Capi Un golpe... Un upper... O un backer... Backer ya lo está dejando fuera de la semana Uy... Uy... Una mala recuperación de parte de Cheto Y... Otro... Y otro... Lástima por... Para Cheto Ese suicidio de parte de Cheto... Ese suicidio... Yo creo que si no se hubiera suicidado Se lo hubieran llevado a Lactos Posiblemente... Sacarle el juego, quién sabe Eso no lo sabemos Pero... Este... Luigi tiene... Muchisimo para combiar a Captain Falcon también Esperemos que no se le suba la cabeza y... No se que ver ese buen Cheto Que siempre tenemos en los torneos Que no tiene un oponente fácil Y... Ahí... No se como falló ese... Downs fight Uy... Uy... Estos 3 chases... Impresionados... Uy... Vamos si le sale a Missfire No cargó nunca... Nunca cargó... Si... Si no, no cargó su tornado Ya brisa... Ya brisa... Y su Shiryuke... Nos falló... Ehh... Muy raro ir por el Shiryuke en este... Porcentaje, no? No conviene a nada... Exacto... No... Igual le hubiera ido mejor por un Grapp O... O un Dungeon o algo así... Si, hasta podría haber este... Hecho más porcentaje, no? O puesto a la incitación... Algo más seguro Algo más seguro El Shiryuke... Lo falló... Y le dejó en una situación... Horrible... Entonces... Si va a decir otra cosa... Cosa... Llegado... Ya le sacó... 112 por ciento... 112 por ciento... Perdón... Y Cheto todavía no puede... Invitarles al primer stock... Y no se ayuda a Monterrey... Si... Que Luigi's tengan... Me parece que está Chino... Chino... Ah... No sé que también juegue... No sé que... Te conocea... Pero pues... Hay Luigi's, no? Monterrey tiene de todo... Tiempo y nivel... Uy no... Error de Cheto... No lo va a realizar... Maxime no lo va a realizar... Qué buen... Backer... Uy no... No mata... Porque es Captain Falcon... El tanque... Uy... Lo esperaba yo... Lo esperaba yo... Lo esperaba yo... Lo esperaba... Si... Si... Uy... Lo esperaba que hiciera... Esto... Y el día hay de Cheto, no? Porque no ha estado... No ha estado... De lo mejor este juego... No, la verdad no... Estuvo a punto de... Morir Cheto... Quiere regresar... Regresar... Loza... Muchísima... Open... Oh... Opego... Ni ese porcentaje... O sea... Crick le iba a quedar un poco arriba... Pero... Pues es Maximeo... Me imagino que sabe lo que hace... Pero es Maximeo... O sea... Tiene experiencia también... Sí... No creo que... Haga las cosas así al azar... Ese roll... A lo mejor quería hacer un... Güey... Cero... Cheto... Dice que Cheto puede hacerlo mejor... Hazla un poco impresisco... Impresisco... Igual Cheto... Es que... No hay como muchos capis... Está Foxy... No... Creo que es el mejor... Holden a veces va... Para allá... Este... Nunca lo he visto por allá... Yo... Pero... Sí... A mí luego me dice... Yo luego le pregunto... Oye... ¿Vas a venir a Veracruz? Y dice... No... Y... Y un Tristor... Tristor... Y Maximeo... Vemos que Poké no lo conviene tanto... Cheto... Luego, luego... Ya... Perdió en Battlefield... En Poké... ¿A dónde crees que vaya? Dreamland? Dreamland... Dreamland... Eh... Bueno... No me iría... Final... Es que en Final... Después de como... Estaba jugando Maximeo... Yo creo que no sería tan inconveniente... Pero... Está resultando... Muy bien... Muy bien... Dreamland... Dreamland... Cheto... Tiene que sacarse de la cabeza... Que ya han perdido dos juegos... Y decir... Yo puedo... Y jugar con todo esto... Muchas veces hemos visto, ¿no? Que jugadores... Ese... 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 Exacto... Es cuestión de mentalidad todo... O sea... No puedes dejar que se enfoque... Algo que por ejemplo yo no hago... Realmente... En principio se enfoca... Horrible... Es cuestión... Una experiencia también... Y yo creo que Cheto... Tiene una experiencia... Para sacar... La casa por México... Por Ciudad de México, por ejemplo... 213%... Dreamland... No me sorprende... Lo dejó regresar... ¿Qué tal? Por ese... Cheto... Ache... Ache... Mucho más... Porque... La verdad... No... Está siendo muy óptimo... En sus hechos... Tenemos a Maxinho... Tengo el D.I. Cheto... Está... Está feo... Horrible ese... D.I. Me parece que quería... Tequear... Yo creo... Es lo más probable... Uy... Esperando... Debería darse cuenta... Que hay unas cosas... Que le están fallando... Y... Tratar de... Cambiar eso... O sea... Uy... Tratar de modificar... O sea... Si quería tequear... Y no le salió... Mejor... 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 Con ese backer... Vemos que... Cheto... Ya se metió... Ahora sí el juego... Quiso... Hacer un trade... Pero... No creo que... Lo... Es lo malo de Luigi... ¿No? O sea... Lo pueden cazar... Horrible... Sí... La verdad... Sí... Muy buena... Cheto se con 35%... Decente... Eh... Lamentablemente estamos en Dreamland... Uy... Qué buen juego... No... Cheto... Tranquilo... Uy... Siento que... Quiere estar encima... Y... Muy buena... Muy buen juego... Ah... Nerve... Neel... Y... Maxineo... No lo va dejar regresar... Si... Lo deja regresar... ¡Uy! Qué buen trade... Muy buen trade... Muy buen trade... Somos a Maxineo... No sé quién está apoyando... No estoy jugando ni yo Todos están viendo muy bien este juego Yo creo que... Este juego puede ser para cualquiera Me imagino que quieren que Cheto gane, ¿no? Para que se extienda más este set Quiero que el niño quiere hacer si quiere eso Pero los demás... El público yo creo que sí Cheto ha estado jugando bien Exacto No ha estado jugando mal ¡Uy! ¡Uy! ¡Nerds! ¡Falló! ¡Uy! Cuidado con esos... ¡Uy! Puede castigar ¡Sí! Creo que puede ser lo último para Cheto El viento no le va a ayudar en nada ¡Uy! Que buen reverse por parte de Maxinho Y muy buen set 3-0 Los primeros dos juegos La verdad siento que Cheto no estaba 100% concentrado 100% en el juego Maxinho jugó súper letal Castigando excelentemente Maxinho Jugó muy bien Castigando cuando tenía que castigar Echicardeando muy bien Y eso yo creo que abrumó a Cheto O sea, Cheto no sabía qué hacer Música Música